La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Concejal Rodolfo Taylade ha realizado una denuncia en estos días que tiene que ver con el plan de vivienda cercano a la estación de Pablo Nogués. Cuéntenos un poquito cuál es la denuncia y qué es lo que los motiva. Sí, efectivamente ayer hicimos una denuncia pública por una innumerable cantidad de irregularidades en la adjudicación de viviendas del plan federal de viviendas. Entonces puntualmente arrancamos con el barrio Seguí que está lindante a la estación de Nogués, de Pablo Nogués pero también son irregularidades que se repiten en los distintos barrios que fueron construidos con fondos del Estado Nacional o más precisamente que construyó el Estado Nacional pero que administra el municipio. Puntualmente lo que hicimos saber ayer a la opinión pública tiene que ver con la adjudicación de viviendas a funcionarios municipales y familiares y amigos del poder de Malvinas Argentinas. La cuestión se inicia con una visita que me realizaron algunas familias que en su momento fueron adjudicadas y que luego de firmar un contrato con el municipio no pudo tener la firma del intendente municipal que perfeccionaba el contrato porque el intendente decidió cambiar los términos del contrato y aumentar de manera notable la cantidad de dinero que tenían que entregar las familias como para acceder a las familias. Esas familias fueron perjudicadas en ese momento no tenían techo o sea que cumplían los requisitos para acceder al plan de viviendas y en principio esas viviendas que le habían sido adjudicadas a esas familias luego fueron direccionadas a estas personas. Para dar algunos ejemplos no tengo la lista a mano pero para dar algunos ejemplos el director de viviendas actual en ese momento también lo era Mariano Cruz entregó a sus familiares directos seis viviendas también recibió una vivienda Héctor Vargas conocido en el distrito como el Tío Carlitos en realidad la mujer de él entre otros funcionarios que aparecen en la en la gacetilla de prensa que se distribuyó ninguno de ellos cumplía los requisitos un caso paradigmático por ejemplo ahora que recuerdo es la madre de Diego Cariglino ninguna de estas personas cumplía los requisitos para acceder a una a una vivienda del plan federal que estaba direccionado a la gente que no tenía techo propio y que podía con su trabajo costear el costo de las viviendas ¿no? Estas viviendas fueron hechas y digamos entregadas por el instituto de vivienda local fueron adjudicadas por la dirección de vivienda del municipio pero construidas en el marco del plan federal de viviendas o sea construidas por el Estado Nacional Digo porque esto se publicitó estuvo en las cartillas que se distribuyeron en la época de campaña electoral y aparecía como parte de la obra municipal Sí como tantas otras cosas que se promocionan como construidas con fondos municipales y que en realidad no tienen nada que ver con fondos propios del municipio pero en este caso puntualmente la cuestión es mucho más grave porque se está jugando con el techo propio con la vivienda de los malvinenses que es un problema gravísimo en el distrito y que no solamente tiene que ver con este tipo de situaciones sino que también por ejemplo hoy en la actualidad no hay absolutamente ninguna iniciativa municipal que busque que busque que las familias que resultaron sorteadas por el PROCREAR puedan tener un terreno o al menos que el municipio facilite digamos que logren acceder a eso en Malvinas hay mucha gente que resultó sorteada en el PROCREAR y sin embargo no puede construir porque no hay terrenos que por otra parte forma parte de un gran negociado digamos de los amigos del poder del intendente su hermano y compañía digamos es un secreto a voce que los terrenos en Malvinas están muy absolutamente manejados por esta clase de gente con él la complicidad de algunas inmobiliarias en definitiva no hay absolutamente ninguna política pública en materia de viviendas y la que hubo que fue por iniciativa del gobierno nacional fueron en su gran mayoría adjudicadas a gente que no necesitaba porque tenían viviendas o directamente por cuestiones que tienen que ver con inmoralidad con la insensibilidad ya tradicional de la intendencia es significativo que el barrio Seguí tiene una característica desde el punto de vista de la arquitectura y otros planes de vivienda en el mismo distrito tienen una otra totalmente diferente en la otra no aparecen tantos nombres ilustres desde el punto de vista municipal ¿qué observación tiene con respecto a eso? puntualmente en el plan federal los barrios más importantes son el barrio Seguí el de la estación de Pablo Noves y el plan de viviendas que está en el barrio Pecho esos son los más importantes desde la perspectiva del plan federal en 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 el en el barrio Seguí se construyeron las viviendas fue el primero que se construyó se construyeron las viviendas siguiendo respetando los estándares de construcción que planteaba el plan federal porque en ese momento había una gran cercanía del gobierno municipal con el gobierno nacional y supongo que para preservar esa relación se cumplieron a rajatabla los procedimientos que planteaba la normativa en relación a eso en el barrio que está en el plan de viviendas que está en el barrio Pecho no se siguieron eso también tenemos denuncias de vecinos que nos señalan que la construcción no tiene absolutamente nada que ver con las del barrio Seguí a pesar de que se trata exactamente del mismo plan la misma arquitectura como decía Jorge pero en el barrio Pecho evidentemente la totalidad de los fondos no fueron invertidos en las casas e inclusive que es un dato que tengo que chequear fundamentalmente en oficinas nacionales tiene que ver con que estaba planificado en el barrio Pecho la construcción de cerca de 500 viviendas cuando estamos hablando de que se hicieron poco más de la mitad de hecho hay el que va por ese lado puede encontrar viviendas que están en construcción que quedaron mejor dicho a mitad de construcción se construyó la mitad están ahí obviamente vacías abandonadas y que forma para lo cual el dinero estaba se tenía que terminar y una cuestión también me parece muy interesante es que se contemplaba que la entrega de las viviendas se realizaba con por ejemplo algunas instalaciones como por ejemplo venía la cocina y en el barrio Seguí se entregaron sin ese elemento con lo cual podemos sospechar que eso fue también malversado desde ese punto de vista esta denuncia que ahora tiene carácter político ¿se va a realizar en la justicia o va a tener algún otro desarrollo? y estoy analizando el tema estamos analizándolo para denunciar en la justicia tenemos que tener por lo menos la firme sospecha de que estamos ante un delito lo que nosotros tenemos comprobado es que hay una utilización política irregularidades administrativas y fundamentalmente un comportamiento inmoral del municipio para que eso se transforme en un delito necesitamos algunos elementos de juicio más como por ejemplo esto que planteábamos de que si el dinero para construir 500 viviendas fue girado en su totalidad y resulta que se construyeron 300 en ese caso tendríamos por lo menos un principio de certeza sobre la posible comisión de un delito de acción pública pero en principio hoy lo que nosotros queremos alertar es o por lo menos plantear al vecino de Malvinas que las viviendas el problema de viviendas no solamente que no se va a resolver con las políticas que son inexistentes por parte del municipio sino que además lo que hubo se distribuyó entre familiares funcionarios y personas muy allegadas al poder municipal que no necesitaba de hecho la mayoría de esas viviendas adjudicadas están siendo alquiladas o sea las viviendas varias de las viviendas correspondientes a familiares de Cruz o puntualmente la de la mamá de Diego Cariglino o sea la información que tenemos es que son están siendo alquiladas no es que esté viviendo las personas adjudicadas también me parece que es necesario resaltar por lo menos es la información que tengo es que están pagando es decir no estoy diciendo con esto que no se que no por lo menos la información después veremos si esto se confirma o no pero estas personas están pagando la vivienda pero no es el problema digamos para nosotros el tema central pasa porque no tenían derecho a ser adjudicatarias de las viviendas hoy estamos en el club ferroviario si si está instalado el SIGMóvil nos podés contar un poco cuál es la causa de que está instalado acá si el SIGMóvil atrás mío hay dos containers con un gabinete de médicos clínicos y otro en el otro container es un gabinete odontológico llegaron fueron instalados ayer y hoy comenzó a trabajar comenzaron a trabajar los médicos y odontólogos para paliar las claras necesidades que tiene la población de Malvinas en relación a la atención primaria de la salud todos sabemos que el funcionamiento de las salas de atención de primer nivel en los barrios es deficitario forma parte digamos de una política deliberada del municipio de privilegiar los grandes establecimientos de salud y de alguna manera ningunear la necesidad de que los barrios tengan el acceso a esta salud primaria con lo cual la idea es un poco de por lo menos paliar en parte en lo que se pueda esta necesidad ahora la instalación de estos de este SIGMóvil tiene origen en una situación que me parece que es de suma gravedad por la que atraviesa este predio en este predio funciona desde 1974 la asociación civil cultural social y deportiva club ferroviario en aquella época 1974 se firmó firmó la asociación civil o el club firmó un convenio con ferrocarriles argentinos por el cual ferrocarriles le cedían como dato este predio para que se instalara esta entidad intermedia y generara actividades digamos para el barrio durante muchos años esto fue funcionando de manera normal las escuelas inclusive cercanas al barrio vienen a hacer actividades físicas porque no hay lugar en sus establecimientos digamos que cumple la función social que cumplen la mayoría de los clubes en el año 2002 el intendente firma un convenio con el presidente en ese momento de la nación el doctor Dualde por el cual se cedía en la nación cedía el predio al municipio de hecho en algún momento vino Dualde a poner la placa fundamental para la construcción de un hospital que nunca se llevó a cabo pero en definitiva el municipio nunca tomó posesión del predio solamente utilizó una parte también ocupándola clandestinamente en algún momento que es donde se está construyendo el polideportivo que bordea las vías de la estación Villa de Mayo la cosa siguió más o menos sin ninguna novedad hasta que el año pasado el municipio inicia una acción de desalojo contra el club para terminar de ocupar la totalidad del predio desalojar el club y que el municipio termine ocupando todo el predio frente a ello los miembros de la comisión directiva del club me consultaron las posibles medidas a seguir los pasos a seguir frente a esto la judicialización digamos de la cuestión y yo hice alguna averiguación a nivel nacional que concluyó con que ese convenio firmado con Dualde entre Dualde y Caliglino en realidad no era una sesión gratuita sino una sesión onerosa el municipio tenía que pagar por el predio y además me informaron que jamás hizo ningún pago el municipio y que por lo tanto no cumplió con ese convenio con las obligaciones que surgieron de ese convenio y por lo tanto ese contrato nunca se terminó de perfeccionar por eso nunca se escrituró el predio a nombre del municipio pero no solamente que no se escrituró el predio en donde funciona el club sino que tampoco está escriturado a nombre de la municipalidad el lugar en donde se construyó el polideportivo o sea que desde el punto de vista legal está en la misma situación el polideportivo está construido sobre un predio de propiedad del Estado Nacional con lo cual no solamente que es una una situación sumamente irregular sino que además es de una irresponsabilidad absoluta por parte del municipio de gastarse una millonada de plata en un en un en un edificio como el que está haciendo asentado en un lugar en un terreno que no es de propiedad del municipio será una cuestión que después se analizará ¿le cabe el delito de usurpación? y podría podría ser lo que no tengo ninguna duda es que la acción de desalojo que está intentando contra esto no tiene sustento porque el municipio apoya jurídicamente su pretensión sobre ese convenio que en definitiva hoy no está vigente pero lo peor es que encuentra por lo menos la complacencia no quiero hablar de complicidad pero por lo menos encuentra la complacencia del juez Conti titular del juzgado civil y comercial número 11 de San Martín que está dispuesto a llevar adelante el desalojo del club sin ningún tipo de medidas de prueba la medida de prueba por definición tiene que ser saber si el documento en el cual basa su pretensión el municipio este es el convenio está vigente y la otra medida de prueba por digamos natural que se tiene que realizar es saber de quién es el predio y no la lleva adelante desde mi punto de vista el juez porque sabe que con una medida de prueba con estas medidas de prueba se va a determinar que el convenio no está vigente y que el predio le corresponde al Estado Nacional con lo cual eso implicaría el automático rechazo de la acción de desalojo lo que me parece que tenemos que poner en conocimiento de la comunidad de Malvinas es que se está generando un dispositivo entre el municipio y la justicia de San Martín puntualmente el juez que acabo de mencionar para despojar al club de algo que hoy por lo menos tiene derecho porque más allá de que el comodato data de 1974 en ningún momento el Estado Nacional planteó un cambio en el estado de las cosas es decir el juez quiere disponer sobre un predio sin preguntarle a la persona que verdaderamente en este caso la persona jurídica del Estado Nacional que es la que verdaderamente tiene que estar interesada en el destino del predio entonces el propietario que es el Estado Nacional en este caso llámese ONAVE ADIF no ha reclamado formalmente la recuperación del predio en realidad lo que tiene que suceder es que el juez tiene que hacer lugar a las medidas de prueba solicitadas por el club que es un oficio a la ONAVE para que ONAVE informe cuál es el estado del predio y el estado jurídico de la relación del Estado Nacional con el club el juez no lo va a hacer a eso está dándole está llevando a cabo un aceleramiento de los plazos y está dispuesto a llevar adelante un desalojo sin ningún tipo de medida previa de medida previa que tiene que ver con establecer quién es el dueño el Estado Nacional en principio jurídicamente o si se quiere procesalmente no está en conocimiento de este de este juicio más allá de que por por gestiones que tanto el club como como yo hemos llevado a cabo personalmente hemos avisado hemos notificado ahora eso requiere de una serie de pasos administrativos dentro de la misma administración pública nacional que después determinan una presentación del Estado en el juicio o sea esto tiene que concluir con que el Estado se presente en el juicio le diga al juez no disponga nada porque esto es mío yo soy el que tiene que disponer qué se va a hacer con este predio y además hay otro tema que no es menor que es la competencia del juez el juez es provincial es un juez del departamento judicial de San Martín y cuando está en juego un bien de propiedad del Estado Nacional la que tiene que intervenir es la justicia federal entonces no solamente que el juez está llevando a cabo algo que me animaría a calificar de por lo menos imprudente en términos procesales sino que también es incompetente para hacerlo porque la justicia federal es la que tiene que intervenir este operativo que está llevándose a cabo en el predio de alguna manera lo que pretende es el Estado Nacional decidió frente a la posible inminencia de alguna acción de alguna medida de desalojo señalar que este terreno es de propiedad del Estado Nacional entonces más allá de que tiene que ver con necesidades desde el barrio hay una una cuestión que tiene que ver con el juicio es decir el Estado Nacional en este caso dispuso montar este operativo de salud en el predio que no puede ser desconocido por el juez ni por el municipio en cualquiera de los dos casos ya sabemos que el municipio no le interesa este tipo de situaciones pero al juez si le tiene que interesar es decir el juez tiene que parar la pelota y decir bueno para evidentemente el Estado Nacional tiene un interés ahí por qué lo tendrá y justamente porque es el dueño el juez tiene que saber tiene que determinar la propiedad de esto y después rechazar la medida de desalojo en definitiva lo que pretendemos es salvar una organización una entidad intermedia que está generando un trabajo social en el barrio que facilita instalaciones para las escuelas que tiene un impacto social en los chicos y demás vecinos salvar el club de las garras del municipio que con un claro fin electoral porque esto lo podría haber hecho en el 2002 cuando se firmó el convenio sin embargo fue dosificando su intervención y resulta que vamos a concluir el año que viene si esto sigue así si el juez hace lugar a esta sigue adelante con esta irresponsabilidad vamos a tener un periodo electoral en donde probablemente se inaugure el polideportivo y acá hagan algún principio de obra para que la gente piense que se trata de una nueva obra municipal y en definitiva forma parte todo de lo mismo de un accionar absolutamente arbitrario y responsable digamos del municipio ¿cuánto tiempo más se va a quedar el SIC móvil aquí en Villa de Mayo? en principio estos operativos no duran menos de 20 días la idea es que por supuesto que dure como mínimo esos 20 días pero si llega a ser necesario que continúe porque no se resuelve la cuestión judicial se va a quedar digamos por lo menos en el tiempo que sea necesario hasta que esto definitivamente se concluya de la única forma que puede concluir esto con el rechazo de la acción de desalojo por parte de la justicia ¿qué prestaciones se están dando con el SIC? bueno en principio hoy arrancamos con el gabinete de médicos clínicos y de odontología son 20 turnos diarios para los clínicos y 10 turnos diarios para odontología pero la idea es potenciar el operativo por eso hace unos minutos estuvo Leonardo Nardini que es el titular de la UDAI y de ANSES de Malvinas para pensar un poquito cómo podemos potenciarlo darle un poquito más de entidad y vamos a vamos a incorporar más empleados de ANSES que vengan a tomar trámite de hecho ya hay integradores que están en el lugar vamos a tener el centro de acceso a la justicia también brindando sus servicios que está acá el coordinador del centro de acceso a la justicia Matías Duarte vamos a tratar de incorporar trabajadoras sociales vamos a hacer gestiones para ver si puede venir un servicio de pediatría de vacunación la idea es en la medida de lo posible y que sea dentro de nuestras posibilidades darle un carácter interministerial al operativo no solamente con cuestiones de salud sino tratar de abordarlo integralmente muchísimas gracias de nada